Oiga, y no más, que bonito, un milagro pleno, si señor Oiga mi gente, en el Pilar, en el Zaragoza, oiga Oiga, y no más, que bonito, un milagro pleno, si señor Oiga, y no más, que bonito, un milagro pleno, si señor Oiga, y no más, que bonito, un milagro pleno, si señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!